Esa nena linda dice si, vamos Esa nena linda, con sus caras bellas, y sus lindos ojos, la voy a enamorar Nena linda dice si me desespero, volvemos loco Me gusta tu rostro, tu forma de mirar, me gusta tu feo, tu cuerpo tan sensual No está el ritmo que tiene tu estura, si bailas conmigo hay que ser locura, déjame sentir el fuego de tu cuerpo Mami Esa nena linda, con sus caras bellas, y sus lindos ojos, la voy a enamorar Esa nena linda, con sus caras bellas, y sus lindos ojos, la voy a enamorar ¡Venga! Esa nena linda, con sus caras bellas, y sus lindos ojos, la voy a enamorar ¡Venga! Esa nena linda, con sus caras bellas, y sus lindos ojos, la voy a enamorar ¡Venga! Ay mami, ay mami, linda, con tus lindos ojos, y tu cara fecha, me gusta bailar ¡Al ritmo! Linda, con tus lindos ojos, y tu cara fecha, me gusta bailar Pulsar, vas! Nena, con tus lindos ojos Y tu cara bella, me gusta bailar Nena, con tus lindos ojos Y tu cara bella, me gusta bailar Esa nena linda, con tus lindos ojos La voy a enamorar Esa nena linda Con sus caras bella Y sus lindos ojos La voy a enamorar Eso es, esas manos arriba Hey, 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 hey Hey, hey, a ritmo ¡Fuerza va! ¡Fuerza va! ¡Fuerza va! Hey, 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 hey